Este es un campeonato a nivel de la provincia, es un intercantonal, donde van a participar todas las ligas cantonales. Es en la categoría sub-9 y sub-11, es un infanto juvenil. Casualmente nosotros estamos en la zona sur, donde está conformada por Jipi Japa, Paján y Puerto Viejo, y principalmente Puerto López. Casualmente esto se da, yo sí quiero agradecer aquí al profesor Uri Surieta, donde nos está ayudando, estamos trabajando, es decir, que está entre el GAC municipal y Liga Deportiva Cantanal de Puerto López, donde aquí están las instalaciones, estamos dándonos las manos para sacar, sabe que aquí lo primordial son los niños, donde ellos son los que van a ganar. Casualmente se está armando lo que me manifiesta el profesor, de que se va a escoger a 15 niños, tanto en la categoría sub-9 como en la categoría sub-11. Ellos son los que van a dar, dice, sus primeros inicios y casualmente tenemos este viernes la inauguración, donde ahí se va a sortear con quien nos toca. Puede ser Jipi Japa, puede ser Paján o puede ser Puerto Viejo. Eso estamos ya por ver, puede ser mañana o pasado, que ya nos indican a qué hora, pero es el día viernes. El objetivo principal, claro, es pedirle, yo creo que el profesor ya tiene experiencia en esto, donde está escogiendo a los niños que en realidad ellos están preocupando, venir a entrenar diariamente, él lo estaba preparando en lo que es en el coliseo, pero como vamos a jugar fútbol, ellos lo están preparando aquí en el estadio. El objetivo es quedar bien y ser quedar bien a Puerto López, donde ellos son los que, y además agradecerle una de las cosas importantes, el apoyo de los padres, que eso es lo primordial. En Liga Cantonal, en una se va lo que es el uniforme, en la categoría sub-9. El profesor, él me manifestó de que él tiene en la categoría sub-11. Y lo que es transporte, nosotros vamos a hacer todo lo posible por también adquirir un bus o un par de busetas para llevar a las dos categorías. Eso corresponde a Liga Cantonal. ¿Y el aporte del padre? El aporte del padre, sí, yo le agradezco a los padres que eso sería ya para la alimentación, porque se juega temprano y sería para el almuerzo, y inmediatamente nos regresamos, si Dios lo permite. Gracias.